Hey, en este vídeo vamos a ver cómo convertimos nuestro querido abecedario en los sonidos que realmente escuchamos dentro de las palabras. Y voy a hacer uso del abecedario de fonética para representar estos sonidos en conversación. Empezamos con la primera letra que es EY. Es una vocal y su sonido fuerte de esa vocal es como suena en el abecedario. En realidad es un diptongo, son dos sonidos juntos, una E y una I. Y la vamos a pronunciar EY en los siguientes casos, cuando la palabra lleva la E mágica. Es decir, que al final de la palabra hay una E, antes de la E hay una consonante y antes de esa consonante está la A, como en la palabra HACER o FABRICAR. La E hace que la A se pronuncia como en el abecedario, que ya sabemos que es EY. Make. O por ejemplo, un plato. Plate. El mismo caso. Plate. O una ballena. Whale. Whale. Siempre cuando tenemos una L después de una vocal, nos va a distorsionar un poquito el sonido. Whale. También podemos encontrar ese sonido dentro de palabras que contienen lo que llamamos equipos de vocales. Equipos de vocales son dos vocales juntos y nosotros, por lo general, solo pronunciamos la primera vocal como en el abecedario, que en este caso es EY. Por ejemplo, en TREN. TREN. Yo pronuncio TRAY. La I no lo pronuncio y luego una N. TRAY-N. En realidad, mucha gente piensa que estoy pronunciando la I porque TRAY se escucha una I, pero sabemos que la I está en la A. A-I, ¿no? TRAIN. O por ejemplo, en la palabra PLAY. La I al final no es estrictamente una vocal, pero en inglés la llamamos la sexta vocal, porque se comporta más como una vocal que como una consonante. Así que pronunciamos la A solamente y la I no. PLAY. PLAY. También pronunciamos la A como en el abecedario A en una sílaba abierta. Eso quiere decir que después de la A no hay una consonante que cierra esa sílaba. Por ejemplo, en la palabra RAIDAR. Esta palabra son dos sílabas. La segunda sílaba, D-A-R, es una sílaba cerrada porque la R cierra la vocal, la A. Pero la primera sílaba, R-A, no lleva consonante que cierra la vocal. Porque la D pertenece a la siguiente sílaba. Así que decimos que es una sílaba abierta. Y en estos casos, normalmente pronunciamos las vocales como en el abecedario. Así que decimos R-A-R y luego la A-R en inglés normalmente es A. R-A-R, R-A-R. Y si yo fuera estadounidense, yo pronunciaría la R después de la vocal. Sería R-A-R, R-A-R. Pero como yo soy británico, no pronunciamos R después de vocales. Claro está, la A puede tener una pronunciación corta cuando está dentro de sílabas cerradas. Es decir, consonante después de la vocal. Como por ejemplo, sombrero. Hat. Hombre. Man. Malo. Bad. Un hombre malo en sombrero. A bad man in a hat. La B es una consonante sonora, muy parecido al castellano. Es lo que llamamos bilabial, juntamos los labios. Es oclusiva, quiere decir que es una explosión. Y es sonora, es con voz. B. B. Palabras como bicicleta. Bike. O grande. Big. O también, cuando la B está al final de una palabra, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Trabajo. Job. Job. Lo que pasa, estos consonantes sonoras al final de las palabras solemos desonorizarlas. Y la dejamos en su versión sin voz. La versión sin voz de la B es una P. Job. Job. P. Eso es la B sin voz. Job. La C puede tener dos pronunciaciones. O es como una K. 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 Como por ejemplo en gato. Cat. Cat. Es oclusiva, explosiva, pero sin voz. K. K. Cat. Cat. Fonéticamente, la escribimos con una K. La C en fonética no existe. O escribimos una K, como en palabras como taza. Cup. Cup. O cuando la C cae junto a una I, una Y o una E. Entonces coge su sonido blando, que es la S. Por ejemplo, cuando decimos ciudad. City. City. O centro. Center. Center. Bicicleta. O bicicleta. Bicycle. Bicycle. La D es de. Muy parecido a castellano. Oclusiva. Es decir, explosión. Sonora. Con voz. Alveolar. Lengua detrás de los dientes. Justo arriba, pegado a donde está el paladar. D. D. Como en palabras como perro. Dog. Dog. O el verbo hacer. Do. Do. O también cuando va al final de la palabra, también pronunciamos exactamente igual, pero a lo mejor la desonorizamos porque está al final. Como en la palabra rojo, que sería red. Pero vamos a dejarlo un poco sin voz. Red. Red. Nuestra siguiente vocal es la E. La E en inglés, en realidad, es como una I larga. I. I. Es un monoptongo. Quiere decir que un sonido solo. No como EI. La A, que era un diptongo. Esto es un monoptongo. I. Y podemos encontrar esa pronunciación en estos casos, cuando nos encontramos con la E mágica, como con la A. Es decir, una E al final, después de una consonante, después de la E. Como en, por ejemplo, estos. These. These. Yo pronuncio la E como el escenario. I. These. O puede ser una palabra de dos sílabas, como completo. Complete. 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 Esa penúltima E es la I larga. Complete. También los equipos de vocales, dos juntos, pronuncio solo la primera. Como, por ejemplo, en dormir. Sleep. Sleep. O comer. E. A. Solo pronuncio la E. Eat. O cuando encontramos con la sílaba abierta. ¿Te acuerdas? Sin la consonante después. Por ejemplo, fiebre. Fie-va. Fie-va. O incluso. Even. Even. La E está abierta. No lleva consonante después. La F es lo que llamamos labio dental. Cogemos los dientes de arriba, la ponemos en el labio de abajo y soplamos sin voz. F. 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 Como en la palabra rana. Frog. Frog. Fuego. Fire. Fire. No hay problemas con esa letra normalmente. La G tiene dos pronunciaciones. O. Es una G. G. Como por ejemplo en el verbo ir. Go. Go. O chica. Girl. Girl. He elegido la palabra chica porque muchas veces, y esto es un poco complicado, la G cuando va adelante de una I o de una E coge su forma débil que es j. G. Este símbolo fonético lo utilizamos para, en realidad, como la CH, 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 con voz. G. G. Entonces, si yo digo, por ejemplo, alemán, German, German, ya no es German, sino German, o gigante. Giant. Giant. Siguiente letra, la H. La H es totalmente sorda, nada de voz, aunque viene de aquí, es simplemente una aspiración de aire, aspiración hacia afuera, se llama en fonética. Limpia las gafas. Es nada más que eso. Por ejemplo, sombrero. Hat. Sin voz. Yo activo la voz en la A. Hat. O su de L. His. Pero puede encontrar palabras como honesto, que lleva una H al principio, pero es totalmente muda. No es lo mismo muda que sorda. Muda no se pronuncia nada. Sorda se articula la letra, en este caso, pero no se activa la voz. Muda es honest, no está la H. Honest. Nuestra siguiente letra es una vocal que es la I, que es un diptongo. I, como una A-I. I. I. Lo encontramos con esa pronunciación, con la E mágica, por supuesto, como bicicleta. Bike. Bike. Premio. Prize. Prize. Brillar. Shine. Shine. O el equipo de vocales, esto siempre será una I más una E, como en, por ejemplo, morir. Die. Die. O intentar en pasado, porque en presente sería try con Y, pero vamos a cambiar la Y y latina para luego añadir la D. Tried. Intentó. I. Tried. O en la sílaba abierta, sin la consonante y después, como por ejemplo, en tigre. Tiger. Tiger. O hola. Hi. Hi. Ten cuidado con la I, porque a veces en la sílaba abierta la I se escapa un poco de la regla, y a veces la pronunciamos con su sonido corto, que es la I. I. Por ejemplo, río. River. Muy parecido a tiger, pero no hacemos river. Ahí no hay reglas realmente muy fijas para seguir. Hay que aprenderla. Y luego la I corta la encontramos en sílabas cerradas, como por ejemplo, stick. Un palo. O golpear. Hit. Bien, vamos ahora con la J. La J es ya. Ya. Siempre aparece al principio de sílabas. Es lo que hemos dicho antes de la G, cuando va adelante, a veces de una E o una I. Hace j. J. Pues la J siempre es así. J. J. Y la encontramos al principio de las sílabas, como por ejemplo, trabajo. Job. Job. Jungla. Jungle. Jungle. Muy importante. Activa la voz. J. J. Notas como vibra. Jungle. La K siempre es una K. Es totalmente sorda, pero es oclusiva. Hay una explosión. Y lo articulamos en la zona velar, atrás. K. K. Como en la palabra guardar. Keep. Doble E pronuncio la primera. Keep. Keep. O cocina. Kitchen. Kitchen. Ahí tengo dos sílabas cerradas. Kitchen. Kitchen. Acentúa la primera sílaba. Kitchen. La segunda sílaba, la no acentuada, o es una schwa o es una I. En este caso es una I. Pero en la mayoría de los casos es una schwa. Y de hecho, si tú haces una schwa, no pasa nada. Kitchen. Se entiende perfectamente. Lo que no debes hacer es poner otras vocales en sílabas no acentuadas, como una A. Como, por ejemplo, typical. Por ejemplo, no. Typica. Typical. Typical. La L, L, es como en castellano, pero tiene una variante. Primero, como en castellano, la que llamamos la L clara. L. L. Luz. Light. Largo. Long. No hay problema. Pero cuando viene después de una vocal, utilizamos lo que se llama la L oscura. Tienes que subir más la lengua y adelantarla más en la boca. Entonces es L, 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 L. Como, por ejemplo, balón. Ball. Ball. Llamar. Cool. Cool. O. Típico. Typical. Typical. No typical. Cl. Typical. La M es bilabial. Eso significa que cerramos los labios totalmente cada vez que hay una M en inglés. Y eso a veces les cuesta trabajo a los hispanohablantes hacerlo. Es decir, cuando yo pongo una M al principio es muy fácil. Mono. Monkey. Monkey. Es nasal. Cierro. Sonido. Sale por la nariz. Monkey. ¿Ok? Y cuando yo tengo una M al final de la palabra, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, en tiempo. Time. Nombre. Name. Contracción de yo soy. I'm. Continuamente en mis clases estoy diciendo a los alumnos, cierra. Cierra. Porque esas M al final no son comunes en castellano. Casi no hay ninguna palabra que lo contiene. Así que, típicamente, el hispanohablante no está acostumbrado a cerrar la boca al final de las palabras con la M. Pero es muy importante hacerlo en inglés. La N, muy fácil. Es también nasal y tapamos en la zona de la T o la D, en la zona alveolar. N. N. Muy fácil. Por ejemplo, en la palabra nariz. Nose. 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 No hay problemas ahí. Vamos con la O. La O es un sonido en el abecedario O. Como puedes ver, es un diptongo. Son dos sonidos. Es una schwa. O. Y una U. 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 O. O. Y la podemos encontrar con esa pronunciación cuando está la E mágica. Como, por ejemplo, nariz. Nose. O cuerda. Rope. O solo. Alone. Alone. También cuando nos encontramos con el equipo de vocales, normalmente que sería una O más una A, como, por ejemplo, carretera. Road. Road. O una tostada. Toast. Toast. O un barco. Boat. Boat. Y la sílaba abierta, sin tener la consonante después, por ejemplo, en robot. Ro-bot. Robot. O el verbo abrir. O-pun. O-pun. Open. O puede sonar como la O, corta, como en calor. Por ejemplo, hot. O reloj. Clock. Siguiente. Pi. Pi. La P es también sorda. O sea, en la doce radio es pi, pi, pi. Realmente hay un aire, una explosión con aire, y después hacemos i, pi. Pero fonéticamente es p, p, sin voz, nada, p, ¿ok? Es bilabial, juntamos los labios, es oclusivo, explosión, p, p. Eso es la P en inglés. Así que cuando palabras se inician con la P, por ejemplo, no activamos la voz hasta que no llegamos a la parte donde hay voz, que será la vocal o una consonante sonora. Por ejemplo, en bolígrafo. O p, en, pen, hasta que no llego a la E, no activo la voz. Pen. O alfarero. Potter. Como Harry Potter. Po. Potter. Súlva cerrada, la O es, sonido corto, pota. Harry Potter. O potencia. Power. Power. O-W siempre es O o ao, en este caso es ao, y E-R siempre es la schwa, u. Así que sé que esto es ao, u. Power. Power. Siguiente letra es la Q. La Q siempre lleva después la U y en realidad esa U se comporta como la W. Entonces la Q es sonido K, 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 fonéticamente. Q es k. Y la W, w, entonces, k, k, k. Por ejemplo, en reina. Queen. Queen. O dejar un trabajo. Por ejemplo, quit. Quit your job. O el adverbio bastante. Quite. Quite. La R en el cerario es are. Eso es como se pronuncia. Pero delante de una vocal es r. R. Labios fuera. R. 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 Como en la palabra rojo. Red. Red. O robot. 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 Pero cuando tenemos una R después de la vocal en el inglés estándar británico, que es el mío, no la pronunciamos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, coche, yo digo car. Porque A más R es aw. Car. Ahí nos suena esa R después. Si yo fuera estadounidense, simplemente curvaría la lengua un poco hacia arriba, a la punta, y la tiraría un poco para atrás, porque es lo que llamamos una consonante retroflexiva. Es decir, va hacia atrás. Entonces, sería car, 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 car. Tirando la lengua para atrás, ya tengo la pronunciación estadounidense. La S es S igual que en castellano. Si yo digo, por ejemplo, el número 7, seven, seven. Ningún problema. Pero la S en la tabla fonética puede ser que lo representamos con una Z, es decir, con voz. S. Puede ser Z, Z. Y eso sucede después de las vocales. Entonces, palabras como el verbo to be en tercera persona, is, no es is, is, sino is, Z, Z. O el pasado, was, Z, was. O tener en tercera persona, has, Z. O cualquier plural de cualquier palabra que termine en S. Por ejemplo, casa. House. Pero si hay más de uno, yo digo, how, ziz, houses, houses, siempre es is. Al final, cuando pluralizamos una palabra con S, siempre pronunciamos is después. Houses. Caballos. Horses. Horses. Y en muy pocos casos, pero en algunos, puedes encontrar la S totalmente muda. Como por ejemplo en isla, que decimos island. No, island. Island. Sin S. Ok, la T, la famosa T. Tee. Esa es su pronunciación en el abecedario, pero nosotros podemos pronunciarlo de tres formas normalmente dentro de las palabras. Así que agárrate para esta. La true T, la T verdadera, es Tee, que cuando la pronunciamos fonéticamente es t, t, sin voz, oclusiva y con mucho aire. T, t, como cuando decimos tigre. T, 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 t en lo que se llama una parada glotal, que es como frenando la voz en el sonido anterior porque es demasiado difícil hacer una T justo delante de la consonante que viene. Imagínate que yo digo, yo tengo uno. I've got one. Pues one empieza por sonido W. Te digo una T. I've got one. Eso es súper difícil. Así que lo que hago es, parada glotal. I've got one. I've got, freno, one. I've got one. Lo hago muy rápido, que casi es impercibible. Esa frenada, pero es muy, muy útil esa forma de pronunciar la T en inglés. I've got one. Tengo uno. La U en el vocerario es you. Cuidado con este porque en el vocerario es con la ya delante. Pero a veces la encontramos con el sonido U sin la ya, dependiendo de lo que viene justo antes. Cuando lo vamos a encontrar con el sonido U o you, pues con la E mágica. Por ejemplo, una flauta. Flute. Flute. O un cubo. Cube. Cube. Cuando llevo un sonido oclusivo delante, hacemos la ya. Cube. Cuando hay dos vocales juntos, también solo pronunciamos la U, como por ejemplo en pegamento. Glue. U. Glue. La E no se pronuncia. O fruta. Comúnmente mal pronunciado. Solo la U. Fruit. Fruit. O la sílaba abierta, como por ejemplo humano. Human. Human. O alumno. Pupil. Pupil. Aquí hago la U porque tengo la consonante P que es oclusiva. Pupil. La V es la hermana de la F. V. V. Misma articulación. Labio dental. Dientes de arriba en el labio de abajo. Y soplamos, pero con voz. Que la F no lleva voz. V. V. Como la palabra muy. Very. Thank you very, very much for watching this video. La W. W. Generalmente es bastante fácil pronunciar esta consonante, como por ejemplo en ventana. Window. Window. O el tiempo. Weather. 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 Si a veces tienes problemas para pronunciar este sonido en el condicional, que lo escucho muchas veces, en lugar de decir would, muchas personas dicen good, meten como una G ahí, tienes que empezar con la U. U. Wood. Wood. Y vas acortando la U. Wood. Wood. Ok. Tengo que pedir perdón porque se me olvidó grabar la X. Así que la X no es que sea una consonante problemática, pero sí que la voy a hacer solamente con voz. La X normalmente no está al principio de las palabras, así que no lo vamos a tocar en ese sentido. Pero sí que es importante. Cuando la X está después de una silva acentuada, como por ejemplo en la palabra caja, box, box, su pronunciación es KS. Y cuando la encontramos delante de una silva acentuada, como en la palabra examen, en inglés, la KS se convierte en sus hermanas sonoras, que es la G y la Z. Así que es EG-ZAM. EG-ZAM. Muy distinto a BOX. EG-ZAM. La Y, como hemos dicho antes, es la sexta vocal. Les decía, aparece más como una vocal, como la I, que como la Y en sí, que es YA. Por ejemplo, en amarillo, yellow, yellow, ahí sí que es una consonante, yellow. Cuando las palabras terminan siempre con una consonante más una Y, siempre pronunciamos una I al final, como en esta palabra ocupado. Busy, busy. No es una consonante, hace de vocal busy. Y la última letra, dependiendo de dónde vienes, se pronuncia de una forma o de otra. Yo soy británico, la pronunciamos ZED. 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 ¿Ok? Con la E. ZED. Pero en fonética es Z. Z. Es una S con voz. Por ejemplo, una cebra. ZEBRA. ZEBRA. Y si yo fuera estadounidense, yo diría ZI. ZI. Y de hecho ellos dicen ZIBRA. ZIBRA. Entonces, hemos visto la E mágica. ZIBRA, hemos visto la sílaba abierta. Y hemos visto el equipo de vocales. Pero hay tres formas de construir sílabas más que tienes que saber. Y esos aparecen en el vídeo que aparece en pantalla. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.